Y lo que sea que haya escrito su padre y que tiene tan angustiada a su madre y a su esposo, sigue en el aire, listo para convertirse en un arma para quien la pueda empuñar. Y por la urgencia del atacante que volvió a asistir un golpe en cuanto su amigo recobró la conciencia, por su meticulosidad y por su evidente cercanía, me atrevo a asegurar que quien está detrás del intento de homicidio en contra de su amigo quiere precisamente eso, apropiarse de esa arma diagonal carta. Pero Andrés dijo que vio el cuchillo de oro la primera vez. ¿No se le hace demasiado extraño que alguien atente contra la vida de un simple camarero dos veces? Las casualidades no existen, señor Olmedo. Entonces usted cree... ¿La casualidad? Es la máscara detrás de la cual se esconde, ¿qué? ¿Qué? ¿El método? ¿Usted cree que el asesino de oro es una farsa? Creo que es un nudo más complejo de lo que pensábamos. El único hilo que podemos seguir es su amigo Andrés. ¿Pero qué tiene que ver Andrés en todo esto? Eso es algo que forma parte del secreto de su padre. ¿El secreto de mi padre? ¿De qué está hablando, detective? Todavía no lo sé. Y los omnipresentes tentáculos de su madre no me lo han dejado investigar. Pero ahora a ustedes les toca averiguar qué fue lo que escribió don Rómulo Alarcón y que tiene tan nervioso a alguien que intenta matar una y otra vez. ¿No está bien? ¿Pero cómo se sentió? Me duele mucho la garganta, doctorcito. ¿Y además de la garganta no le duele nada más? Es más esta fronchita. A ver. Permítanos un segundo, ¿sí? ¿Pasa algo, doctorcita? ¿Estoy enfermo? Ahora regresamos con ustedes. Un minuto. Ponte esto. Sobre la cara. ¿Pero no voy a poder respirar? No, no, sí puedes respirar. Es gas. Entra y sale el aire perfectamente. Lo que no pasan son los gérmenes. ¿Qué son gérmenes? Son organismos microscópicos que el señor Pasteur descubrió hace no tanto tiempo. Los que causan varios tipos de enfermedad. Un latín por idea, el cólera. El sarampión. ¿Dónde? ¿De dónde se cuesta inventos? Yo las confeccioné. ¿Conoce a Alice Hamilton? Bueno, ella propuso que se usaran estas máscaras durante las cirugías y pensé que sería buena idea empezarlas a usar en el hospital. Usted siempre a la vanguardia, señorita Saladera. Es un estímulo trabajar con mentes tan audaces y tan modernas. ¿Dónde dice que tiene esa pulida? El paciente tiene fiebre y dolor de garganta. Y yo le toqué unos bolitos en la garganta. Lévate las manos. No, doctor, si se contagian. No, no, esto no es sarampión. No hay dos camas, señorita Matilde. El sarampión o la varicela producen lesiones exfoliativas. Bájese el pantalón. Esto es sífilis. Doctor, está llegando el coche del hotel. Es Diego. ¿Isabel? Violeta, ¿quieres de a cargo? Tráigale agua, dele algo de beber. Pero yo no sé... ¿Le bajo el pantalón? Por favor, tráigale agua. Matilde, vaya a distraer al señor Montejo en lo que trato de evitarle una tragedia a su amiga. Sí, sí, doctor. Vaya, vaya. Doctor, ¿qué es la sífilis? Eh... Déjame ayudarte. Yo puedo. No me cuesta nada. Ya te dije que yo puedo. Suelta la bicicleta. Déjame en paz, Julio. No estuve ahí, Julio. No estuve cuando mi papá murió. No podrías haber hecho nada. Pude haberlo ayudado. Tú no sabías lo que iba a pasar. Hubiera estado ahí, acompañándolo. No le hubiera tenido que dar esa carta a una extraña. Me hubiera dicho lo que le pasó. ¿Qué le pasó a mi papá, Julio? ¿Qué le pasó? No me voy a mover de tu lado hasta averiguarlo. No. Esto es algo mío. Yo no quiero meterte en mis problemas. Tú jamás me abandonaste. Te pusiste en peligro. Sacrificaste las cosas que más te importaban para ayudarme a encontrar la verdad que yo estaba buscando. No te voy a abandonar ahora que tú necesitas encontrar la tuya. Por favor, Isabel. Te lo ruego desde el fondo de mi ser. Déjame devolverte tan solo un poco de todo lo que tú me has dado. Ahora sí te puedo ayudar con la bicicleta. Sí, Diego, es sarampión. Tres pacientes. Incluso estamos pensando que hay una epidemia aquí. ¿Y cómo así, cómo así se fue en salud? Sí, tenía que checar a las familias para saber si había otros casos. Es peligroso. No, no, para ella no. Le dio sarampión de chiquita y no le puede dar otra vez. ¿Y a ti ya te dio sarampión, Diego? Porque en ese caso es mejor que te vayas. No hay que correr ningún riesgo. Si quieres, yo le digo que la viniste a buscar cuando regrese. ¿Quieres que le hable por teléfono? No, no, Matilde, gracias. Prefiero esperarla. Solamente regálame una cosa. Pero no es... No regálame una cosa, Isabel. Y tú regresa con tus pacientes, que ya te quitan muchísimo el tiempo. Paciento, espérame afuera. Sí, señor. No, no. No, sí. No, no, no. No, no, no. ¡Los vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No es si Sofía es una buena o una mala madre. Lo que está sobre la mesa es si es madre. Punto. ¡Usted es imposible! Jorge. ¿Cómo puede decir esto a estas alturas? Usted estuvo a la mayor del tiempo durante el embarazo. ¿Usted la vio? ¿La acompañó? No. Yo vi el simulacro de una gestación, el meticuloso montaje de una preñez. Bueno, está bien, Fredito, está bien. Y pongamos que yo estoy pecando de escepticismo y Sofía en efecto parió a esta criatura. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que ese niño es tuyo? Su soberbia es apabullante. No puedo creer que confíen más en sus delirios que en la realidad. Pero como veo claramente que usted no va a honrar los compromisos de mi padre, pues tendré que hacerlo yo por mis propias manos. ¿Y eso qué quiere decir, Alfredo? Voy hoy mismo a hablar con nuestro abogado. Pero no, eso no puede ser. No se puede ser. Soy un hombre con un hijo varón casado, con todos los requisitos listos para merecer la fortuna de mi padre. Pero ya salió el último tren. ¡Exacto! Ya salió el último tren. Están perdiendo el estilo, ¿no lo creen, señoras? Y si es así, tenemos que agradecerle a Dios que aún existen los carruajes. Permiso. ¡Pitas al alcohol! ¿Qué tanto sabe el doctor Vicario sobre nosotros? ¿Sobre nosotros? Su marido la está esperando. Vino a buscarla. No sé qué cuentos habrá inventado su amiga para justificar su ausencia. La señora simplemente me acompañó a hacer una diligencia de Andrés. No hay nada que justificar. Ninguno de los que estamos aquí tiene tiempo para mentir, señor Espinosa. Le sugiero que si no tiene carácter, para ser honesto, que opte por callarse. Regrese inmediatamente al hotel, si le importa la señora. ¿Qué pasa, Belén? ¿Por qué no come a ese niño? Come, come, ándale. Ándale, tienes que comer. ¿Quieres que te haga una manzanilla? Bueno, no seas hipócrita, Belén. ¿Qué le haces? ¿Qué? ¿Te untaste en tu casa? Sofía. ¿Qué? Por Dios, contrólate. ¿Cómo se le ocurre que yo soy capaz de hacer una cosa así? Madre, le está haciendo daño, es evidente. Ese niño tiene hambre, lleva horas. A ver, la única que le está haciendo daño es usted, que lo tiene encerrado todo el día, no lo toca, no lo abraza. ¡Cállate a mí, no me hables así! Buenas. Sofía, ¿podemos hablar en privado? Mi amor, es que estoy vigilando la autoriza. Está bien, me voy a la capital en Carvaje. ¿Ahora? Voy a arreglar los asuntos de mi herencia de una vez por todas. Mi amor, no, pero es de noche. Sí, pero quiero estar ahí a primera hora para hablar con mi abogado. No, no, y yo. Sofía, vas a estar perfecta, querida, cuidando a tu hijo para que tu marido vaya tranquilo a hacer lo que tiene que hacer, ¿eh? Sí. Vámonos, Belén. Dejemos que la familia se despide en paz. No te preocupes, mi amor. Todo va a estar bien. A partir de ahora, todo va a estar bien. Belén, ¿cómo está Andrés? Bien, señora, mucho mejor. ¿Vas a estar dichosa ahora que tu prometido despertó? Pues, Andrés es un buen hombre, no se merecía el daño que le quisieron hacer. ¿Y van a retomar sus planes? Supongo que piensas seguir adelante con lo que tenías en mente. No lo sé. Las circunstancias han cambiado mucho. La capacidad de adaptación es privilegio de los seres inteligentes. Siempre me has caído bien por eso. Pero, si en algún momento tienes la tentación de dejar de actuar con inteligencia. Acuérdate que tu hijo duerme a tres puertas en mi cuarto. Gracias, Belén. Nos vemos por la mañana. Buenas noches, Violeta. Buenas noches. Estoy lista. Aunque no era necesario que vinieras por mí. Muy bien. Puedo regresarme por mi cuenta. Como quieras. Es inútil que pierdas tu tiempo, Diego. Mi trabajo no tiene horarios fijos y mucho menos predecibles. Perfecto. Hoy vas a dormir conmigo. Bueno. Me niego a dar pie a especulaciones y a murmuraciones. ¿Está bien? De ahora en adelante vamos a vivir como lo que somos, marido y mujer. Como quieras. A ver si te atreves a romper la promesa que hiciste con Dios de la misma manera que has roto los pactos que tienes conmigo, Isabel. Tienes una hora a partir de que lleguemos al hotel para desarmar tu antiguo cuarto. Todo lo que tengas que guardar se va a enviar a una bodega. A partir de mañana ese cuarto será utilizado por huéspedes. Perfecto. Ya está listo el coche, señora. Regreso mañana mismo, querida. No lo juras. Te juro que mañana por la noche regresaré con una corona para nuestro príncipe. Mi amor, no tardes. Mi amor. No, no. No, 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 que me arregles No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no.